Dream, la nueva fragancia de Shakira. No había previsto, no pensé que se iban a dar vuelta, ninguno, ni siquiera. Ya venía con esa mentalidad para no entrar nerviosa. Fue más que nada por una cuestión de que me identifico con ella, de cómo comenzó su carrera desde chiquita. ¿Podemos decir que la Sole fue un referente en tu vida? Por supuesto, los cuatro. ¡Felicitaciones Celeste! Dream, la nueva fragancia de Shakira.